Música Unita, rica y adoro Suelta de cine y visite Cuídame bien mis adores No dejes que me los dices Bonita, rica y adoro Tú sabes cuándo la quiero No dejes que de otro hombre Me lo daré por ti bien Música Unita, rica y adoro Suelta de cine y visite Si me llaman sus amores Hoy pues será mi vestirte Jamás, jamás de infecciones Que si su amor se entiende Aquí, a ellos y a un hombre Los que muerto reina el bebé Bonita, rica y adoro Tu sabes cuándo la quiero No dejes que de otro hombre Me lo daré por ti bien Unita, rica y adoro Suelta de cine y visite Si me llaman sus amores Hoy pues será mi vestirte Jamás, jamás de infecciones Que si su amor se entiende Aquí, a ellos y a un hombre Dios te muerto reina el bebé Música Música Bravo, bravo, bravo Música 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 Música